Mientras los ciudadanos se enfrentan día a día la ola de violencia que se vive en el país, tanto el fuero común como la generada por el crimen organizado, la Guardia Nacional es usada para irrumpir de forma ilegal el campo de golf tangolunda, afectando a los trabajadores y a cientos de familias. Mientras ocurren cientos de delitos a lo largo y ancho de todo el país, el gobierno federal parece que quisiera estar desviando la atención. Por ejemplo, vámonos a Guerrero, en donde está ardiendo por el crimen organizado y por el asesinato de un joven a manos de un policía. Ahora en Michoacán, en donde hay un aumento de fosas clandestinas y de precandidatos asesinados. En Jalisco, en donde el pan de cada día es que los comerciantes sean asaltados. Y así nos podemos ir con todos los estados, si es que ninguno se salva de los feminicidios, de la violencia, de los secuestros, de los robos. Pero parece que los elementos están más ocupados en tareas que sean lejos de garantizar el bienestar de los mexicanos.